El manga 1401 de Jaime Noipo ha sido un tanto interesante y ha dejado un par de cosas que comentar. El día de hoy no les traigo un resumen del capítulo, sino que simplemente iré comentando qué me pareció y un análisis de algunas partes y es un video bastante tranquilo. Y otra cosa que quiero decirles es que estaré hablando de todo lo polémico que ha sido este capítulo, pero eso será un video para la próxima semana, ya que no tenemos capítulo del manga. Ahora sí, comencemos. El manga 1401 se llama Un guerrero que conoce grandes océanos. La primera vez que leí el capítulo, por supuesto pensé que se referían a Ricardo Martínez por su vasta experiencia y esperaba que Ricardo llevara la delantera en este combate, pero bueno, me confundí un poco ya que la versión que leí faltaba una página, así que bueno, todo un tanto mal. Este capítulo claramente comenzó con la embestida de Ricardo Martínez hacia Wally, pero el niño mono, de una manera que no debería sorprender a nadie, logró evadir todos los jab de izquierda que lanzaba Ricardo, uno tras otro. A fin de cuentas siempre ha tenido un buen instinto y una buena elasticidad, así que la verdad era lo que yo esperaba. Ninguna sorpresa por este lado. En cambio, lo que sí me sorprendió es cómo luego Wally podía timear perfectamente el ritmo de Ricardo para lanzarle diversos golpes a la guardia que sí acertaban, de nuevo, a la guardia, pero a fin de cuentas Wally estaba acertando golpes, mientras Ricardo no. Wally evadía, evadía y dejaba los golpes deslizarse. No tenía ningún problema, y esto puede tener un buen justificativo, que voy a comentar un poco más adelante. Wally seguía golpeando e incluso lanzaba estos golpes que vienen desde posiciones muy extrañas, que son difíciles de predecir, por lo que Ricardo tenía que cubrirse, mientras Wally podía evadir a la milésima. Poniendo, por supuesto, a Ippo muy nervioso. Tan nervioso que le decía a Miguel que Wally utilizara un poco más las piernas. Pero Miguel estaba muy, muy tranquilo, diciendo que Wally, desde que perdió con Ippo, viajaron en el mundo para pelear en cualquier lugar posible. Wally ya no era un niño que solo conocía su isla, era un guerrero que conoce los grandes océanos. Esto en realidad me da mucho que pensar. Wally ha peleado con gente de niveles absurdos alrededor del mundo. Ya vimos que incluso antes de su pelea en contra Ippo hace tanto tiempo, tuvo un sparring con Borsanjev, alguien quien era el número uno del mundo a esa altura. Es decir, Miguel, desde el principio estaba preparando a Wally, enfrentando a los mejores fugires del mundo. Así que independiente del ranking actual que tenga Wally, de 20 y algo peleas, posiblemente ha tenido sparring con distintos boxeadores, de distintas categorías de pesos, a nivel mundial. Por lo que definitivamente está muy preparado para algo como los jabs de Ricardo. Luego pudimos ver como Wally, luego de bloquear un jab y echarse para atrás, procedió a evitar otro. Para luego, por supuesto, lanzarle un golpe a Ricardo. Y debo decir que me encanta como Ricardo pone ojos de preocupación y de atención hacia los golpes de Wally. Recordemos que este movimiento errático que muestra, el autor es referencia al Yen, pero mejorado, esta versión de Wally que también incluye golpes verticales y de todas las direcciones. Para seguir viendo como Wally evade y evade. Para luego, sorpresivamente, dar una contra calcada a la anterior. A la contra que ya habíamos visto en esta misma pelea. Literalmente calcadísima. Le mostraré imágenes para que vean lo similar que son. E incluso mientras Ricardo estaba por recibirlas, puso ojos de preocupación. De aquí, obviamente, toda la arena se volvió loca. Y por alguna razón, a mí no me impresionó tanto. Pero comentaré luego por qué. Pasando a ver la impresión de todos, sobre todo la de Sendo e Hippo, y obviamente la de la gente en las gradas. Wally había ganado el intercambio. Había intercambiado golpes con el campeón del mundo, y había ganado. Pasando a Borg, a lo más interesante del capítulo, y lo que de verdad tiene cosas que comentar. Borg estaba molesto. Él sabía que Ricardo había subestimado a Wally. Y no solo eso. Sino que Wally, además, simplemente era un sustituto para la pelea que tendría eventualmente Ricardo contra Sendo. Quien dice lo obvio, que tigres y monos son muy distintos. Pero Borg nos aclara algo muy interesante. Que da igual que sean muy diferentes. El hecho de ser salvaje implica que los golpes pueden salir de cualquier lugar, en cualquier momento. Y además, no sabes qué golpe te lanzarán. Estas tres incógnitas es lo que define el salvajismo aparentemente en este manga. Por lo que sí, Wally y Sendo son diferentes. Pero este nivel de impredecible en todos los sentidos es algo clarísimo de alguien salvaje. Por lo que a pesar de que estos sean diferentes, Ricardo ya se está preparando para los golpes de Sendo. Que no vas a ver de dónde, ni cuándo, ni cómo saldrán hacia él. También Borg nos aclara que haber enfrentado a Sendo antes le ayudó mucho en lo de Sparring en contra de Wally. Ya que pudo experimentar cosas así en una pelea de verdad. Por lo que fue el único compañero de Sparring que enfrentó a Wally que pudo salir básicamente ileso. Y por supuesto, también esto debería molestar a Borg. Ya que cuando Miguel dijo que iban a visitar a Borg, habló de que enfrentarían a un Ricardo virtual. Es decir, utilizaron a Borg para entrenar en contra de Ricardo. Posiblemente así también Wally se logró acostumbrar a izquierdas de alto nivel. E incluso no olvidemos que Borg también tiene un lado muy salvaje. No solo es un boxeador sumamente técnico y preciso en ese sentido, sino que también tiene su parte salvaje y su parte brutal. Que ya hemos visto en diversas ocasiones en la obra. Por lo que posiblemente Wally también tiene un tanto de entrenamiento contra la faceta real y que aún desconocemos del campeón mundial. Que recordemos que esa faceta es la que le da el apodo de El Diablo. Y ya para ir finalizando, Sendo se molestó bastante de que únicamente estén probando a Wally. De que lo estén no solo porque Wally sea una prueba para ese combate en contra él, sino que aparentemente a Sendo tampoco le gustó mucho que estén utilizando a Wally de esa manera y que lo hayan subestimado. Haciendo que incluso Sendo y Borg se pongan a apoyar al niño mono. Eso es algo muy, muy lindo la verdad. Me gusta que este grupo se lleven bien entre todos. Y bueno, aquí termino el capítulo y debo aclarar que la próxima semana no habrá manga. Ahora, respecto al tema de que Wally haya repetido la misma contra, no me gustó mucho, o mejor dicho, no es que no me haya gustado, me parece algo muy razonable. Pero no me pareció tan interesante porque en cierto modo me lo esperaba. En realidad no me sorprendió mucho lo que sucedió en este capítulo, pero debo decir que sí fue un capítulo en sí que encontré bueno. O sea, está bastante bien y creo que es muy razonable y muy consistente con lo que hemos estado viendo. Ahora, el hecho de que Wally esté repitiendo este mismo patrón sea posiblemente porque van a ponerle una trampa a Ricardo. Si repiten un par de veces la misma contra, Ricardo se acostumbrará a ella y podrá contragolpear la contra. Pero si Wally está haciendo todo a propósito por una estrategia de su entrenador, uno de los mejores, Neil, posiblemente están esperando esto. Están esperando la respuesta de Ricardo a aquella contra. E incluso podrían lastimar y derribar al campeón mundial. Y esa es mi predicción y eso es lo que voy a estar esperando. Cuando Wally vaya a lanzar nuevamente esta contra será cuando pueda derribar a Ricardo porque lo tendrán bailando en la palma de la mano. Y eso gente, eso fue el capítulo de hoy. En realidad creo que salió una bastante buena review, fue buenos comentarios, me parece bastante decente. Recuerden que la próxima semana no tenemos manga y espero poder subir un video un tanto especial. Y la siguiente semana se vienen videos hablando de mi personaje favorito a la obra, la que Chisendo. Así que eso, suscríbete. Buenas noches. ¡Suscríbete!